Hola, en este video vamos a conocer qué es el porcentaje y cómo calcularlo. ¿Te ha pasado que cuando descargas algún archivo de internet, te aparece un mensaje donde te muestra el porcentaje de descarga y el número va cambiando conforme se completa la descarga? ¿O cuando vas a alguna tienda departamental, has visto letreros que te muestran el porcentaje de descuento de tu compra? O tal vez hayas escuchado frases como el 90% de los asistentes al estadio le iban al equipo local. Estos ejemplos tienen algo en común y es el uso del porcentaje. Pero, ¿sabes qué es el porcentaje? La palabra porcentaje o porciento quiere decir de cada 100 y 100 se refiere al total. Veamos esto de la siguiente manera. Observa esta cuadrícula de 10 por 10, es decir, que en total tiene 100 cuadros. Si sombreamos 20 cuadros, entonces 20 cuadros de 100 están sombreados de color verde. Recuerda que de cada 100 lo podemos traducir como porciento y 100 es el total. Así que podemos decir que el 20% del total de la cuadrícula está sombreada. Observa que, como estamos hablando de la porción de la cuadrícula que está sombreada, entonces también lo podemos representar como una fracción, donde el numerador es la cantidad de cuadros sombreados, en este caso 20, y el denominador, el total, que son 100 cuadros. Entonces, 20% también se representa como 20 sobre 100. Esta fracción también la podemos representar como un decimal, ya que si dividimos 20 entre 100, tenemos que es igual a 0.20, o 20 centésimos. Entonces, 20% se representa como 20 sobre 100, o como 0.20. El símbolo con el cual identificamos un porcentaje es este. Así que cuando veas una oración como la siguiente, sabrás que se lee el 20% de la cuadrícula está sombreada. Ahora que ya sabemos qué es el porcentaje, aprenderemos a calcularlo. Imagina que vas a una tienda de electrodomésticos y ves un letrero que dice Pantalla de 32 pulgadas, precio original 7.000, descuento 15%. ¿Cómo sabrás cuál es la cantidad que se le descuenta al precio original? O lo que es igual, ¿cuál es el 15% de 7.000? Observa que el descuento es del 15%, o sea que debemos calcular el 15% de 7.000 para conocer la cantidad de dinero que se descuenta. Para poder calcular el porcentaje de una cantidad, lo primero que haremos será representarlo en forma decimal. Entonces, 15% se representa como 15 sobre 100, y si dividimos 15 por 100, tenemos que es igual a 0.15. Ahora, multipliquemos el porcentaje en forma decimal por el total, que en nuestro ejemplo es 7.000. Esto quiere decir que el 15% de 7.000 es igual a 1.050 pesos. Entonces, multiplicando el porcentaje en forma decimal por el total, tenemos que la cantidad que se descuenta al precio original es de 1.050. Calcular el porcentaje de una cantidad te será de gran utilidad en muchas situaciones cotidianas, así como también saber calcular el porcentaje de una cantidad respecto a otra, pero esto lo podrás consultar más adelante.